Hay en tu interior, que sientes por mi, dime como me amas Que misterio existe, que mi duras pruebas conviertes en calma Yo sé que en tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, me das la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo